¿Cómo fue el tema de empezar a salir? Obviamente a vos siempre te gustaron las mujeres Pero bueno, primero era una manera de salir con mujeres siendo mujer Y después siendo hombre ¿Cómo lo manejas? Y mira, yo sinceramente ahora ¿Vos te preferirías a qué? ¿En el sentido de a la hora de entrar a un boliche? ¿O a la hora de manejarme en el trato con las chicas? No, digamos a lo que sería vos para tener una relación digamos Afectiva, sexual, digamos o sea física ¿Vos decís a la hora de ir y conocer a alguien en el boliche? Sí, poneles en el boliche o donde sea que las conozcas O encarar a alguien por redes sociales, como sea ¿Vos sabés que es un tema que al principio yo me lo cuestionaba mucho? Porque no sabía cómo lo iba a enfrentar Porque digo, me parecía que era un tema que al principio tenía como que Me parecía que a la hora de conocer a alguien era como que se aclara Por respeto a la otra persona Pero a la vez es como ¿Pero por qué tengo que ponerlo así? Como Mirá que yo soy trans O sea, fíjate O sea Lo manejé de la manera en la que Por ejemplo, empezar a manejarme en ambientes donde La gente O sea, sabía Gente del colectivo y demás O si era por redes sociales Viste que vos tenés que poner la descripción Especificarlo O sea que de entrada lo supieran O qué sé yo En una charla, sí De ver la conversación para ese lado Pero Pero bueno, sí Es como que cuando se llega el momento Busco la forma de tener que aclararlo Porque a veces puede pasar que Que nada que ver Pero no No me ha pasado de tener que ir a De levante No, no No me ha pasado Las chicas que me han Que se me han acercado O con las que he tenido algo Ha sido de otra manera O sabiendo que Quien yo Lo que yo era, ¿no? ¿Y alguna vez te Te rechazaron Por ser trans? ¿O alguien ha dicho Que se yo Como que te iba conociendo Le gustaba Y después Como que No sé Le dijiste Y como que Sentís que algo cambió? No Porque como te decía recién Es algo que lo aclaré siempre Desde el principio Pero sí me ha pasado Que Por ejemplo Yo Haber estado Iniciando Una Una relación Amorosa Con alguien Y que en el transcurso De esa relación Yo Empiezo Como a Activar Yo Con el tema De mi cambio Y si Esta persona Quizás Alejarse O romper El vínculo Por ese tema Porque no iba A poder A acompañarme En esta decisión ¿No? En este cambio físico Que iba a haber Porque básicamente Era eso Nada más Claro ¿Entendés? Pasó eso Y quizás Bueno no Si de otras chicas Que quizás Han sabido Y han dicho Que lindo Lo hacía Lástima Que nada Que es tranche Pero así De vivir El rechazo En el momento No Porque siempre Fue algo De Antemano Que se fue aclarando Bien Está bien Creo que Es importante Que sea así Creo que No tener miedo A Capaz Aclararlo En primera instancia Porque creo que Eso también A uno Creo que En cualquier En cualquier caso Porque Te hace Ganar tiempo Ganar tiempo Y decir Bueno Sabes que No Si no A ver Si no te interesa Genial Podemos ir Pero Si realmente A ver No te gusta Como soy Listo Siga su camino Y yo sigo mi camino No te gusta